hola chicas bienvenidas una vez más aquí a un vídeo en esta ocasión les traigo unas uñas en tono azul rey esta es una petición de una de mis suscriptoras tu amiguita ya sabes quién eres ahorita por el momento no me acuerdo de tu nombre pero tú me lo pediste y este este diseño va a ser en técnica rusa van a ser las uñas completamente en técnica rusa esperando que les guste estas uñas son son en punta cuadrada no es en kofi y son del número 7 recuerden que ustedes pueden hacer estos mismos diseños que hago yo ya que son de un solo color de la del número que ustedes quieran desde el 2 hasta más adelante o más para adelante ustedes pueden hacer estos diseños yo solamente solamente les traigo una idea más para que ustedes se hagan sus sed que tomen lo que les sirva y lo que no pues lo dejen pasar entonces aquí estamos haciendo la extensión de la uña como pudieron ver puse la primer perla en área de peralte y esta la estoy la estoy llevando hacia área de punta ligeramente ya que con el frío es un poquito más tedioso acomodar el acrílico entonces por eso se ve que se me escurre poquito pero es cualquier cosa no es mucha la humedad que tiene mi pincel ni tampoco es mucho lo que se me escurre ya que muchas chicas me estuvieron preguntando que sí que es lo que yo estuve haciendo para poder trabajar bien no sé si ya se los dije pero me estuvieron preguntando que sí que había hecho para poder trabajar o moldear bien el acrílico sin que se me escurriera y se quedara un poco más rápido pues lo que hice fue combinar dos tipos de monómeros mitad de mitad de monómero de secado rápido y la mitad de monómero de secado normal eso lo hice para poder estructurar las uñas con más facilidad que no se me escurriera tanto y así es como me ha funcionado a mí entonces aquí pusimos la perla en área de cutícula como pueden ver me pegué un poco a la piel pero más adelante pues retire lo que es el exceso recuerda que no pasa nada si lo retiras de inmediato con la punta del pincel húmedo y no se te van a levantar ni va a haber este desprendimiento prematuro bueno aquí vamos a estar empezando a hacer la misma aplicación las cuatro uñas que les muestro yo siempre en cada vídeo van a hacer de la misma forma las cuatro uñas van a hacer con el mismo tono de acrílico o de base recuerden que ustedes cuando van a hacer la técnica rusa si deben de pulir pero no deben de pulir lo suficiente o sea deben de pulir pero deben de dejar algunos canales de adherencia no pulir súper bien para que el acrílico que pongan sobre la base que va a ser en este caso el mismo color llegue a agarrar un poco más y se quede bien bien más o sea bien agarrado para que su sed les quede intacto durante el mes que les debe de durar aquí en esta uña vamos a poner la siguiente perla en el área de peralte aquí en la en el área de peralte y de igual manera vamos a llevar ligeramente hacia el lado de hacia los lados de la uña y después vamos a difuminar hacia punta ligeramente uniformemente para que el color nos quede parejito y no estemos batallando a la hora de limar y dejemos una estructura desde el principio que deja la estructura lo más bien lo más formada está lo más perfecta que podamos para el momento de estar limando no llevarnos mucho tiempo y dejar una limada muy bien y dejando así una estructura de la uña súper bonita aquí me pasó lo mismo me pasó un poquito área de cutícula pero es que este color chicas está súper pigmentado por eso yo en cada vídeo les aconsejo que ustedes antes de ponerse un color tan pigmentado pónganse una capita de acrílico cristalino en su uña cuando se van a realizar su sed o alguna clienta para que eso no les ayude a no pigmentar su uña y para que aparte la capita de acrílico cristalino les ayude a adherir más este tipo de acrílicos que son muy pigmentados ya que el acrílico cristalino es o sea es como se puede decir virgen no trae ningún tipo de pigmento entonces eso ayuda a que los sed nos duren suficiente como para que la cuando la clienta vuelva traiga su sed intacto que puede durar hasta un mes una semana con tu sed bien aplicado y recuerden que si se llegan a pasar a área cutícula ustedes no más limpien antes de que seque el acrílico con la punta del pincel humedecido el monómero y no van a tener problemas aquí les muestro este es el pincel que estoy utilizando ahora es el de neo factory es el número déjenme ver aquí el número 10 está muy bueno este pincel la verdad a mí me gusta bastante solamente que casi no lo no lo uso porque casi no estaba acostumbrado a él está más bien acostumbrado al número 8 pero pues como el otro pincel ya se me echó a perder por un descuido mío que era el de fría calo voy a estar utilizando este mientras trato de arreglar el otro el de fría calo que como les digo lo eché a perder no así como que para que se vaya de la basura pero pues si está ahorita no lo puedo utilizar está 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 un poquito mal está en el en el hospital vino precisamente resfriado entonces ya diciendo eso aquí estamos dando la limada envolvente a la uña para la estructura como pudieron ver yo siempre empiezo por faldones laterales y punta aquí solamente vamos a dar una ligera ligera pulida hay perdón es una pulida pero ustedes al final se van a fijar cuando yo me va y me lave las manos bien con agua y jabón van a ver que le van a quedar algunas rayaduras entonces es porque no pulí bien no es porque no haya querido pulir bien sino que para esta técnica así se debe dejar el trabajo es el acrílico que utilice que les mostré al principio es el azul azul marino de fantasíneos el número creo que es el 54 no me fijé muy bien para que les miento y pues con este vamos a hacer la técnica rusa recuerda que cuando vas a aplicar la técnica rusa tus perlas deben de ser más húmedas o sea casi húmedas lo suficiente como para que el producto corra sin problema así como lo están viendo aquí vean cómo resbala muy muy fácil y yo siempre les aconsejo chicas que pongan su primer perla cuando van a hacer esta técnica en el área de detención o en el área de peralte y después la segunda la pongan en el área de cutícula para que ya no tengan la molestia de estar aplicando otra perla para desaparecer las líneas de divisiones que quedan si lo hubieran aplicado desde área de cutícula primero así es como yo se los aconsejo les voy a mostrar en otra uña la misma técnica esperando que les guste como pueden ver aquí retiro el exceso que me pude haber pasado para no tener o sufrir de levantamiento prematuro vean qué hermoso queda y en esta vean cómo se ve como las rayitas es por eso que les les digo que así es como debe quedar miren empiezo en el área de peralte la llevo hacia los lados cuidadosamente y la empiezo a difuminar hacia punta con esta perlita es más que suficiente ya no tengo que poner más para o sea ya no tengo que poner otra en punta ya quedó la técnica súper bien cortos es al final del vídeo se van a dar cuenta aquí solamente vuelvo a poner la perla en el área de cutícula y después la vuelvo a difuminar ligeramente hacia punta cuidando sin cuidando a no tocar piel pero si me llegó a pasar pues limpio limpio rápidamente con el pincel difuminó muy bien y pues espero que les guste este diseño chicas espero que les guste mi nueva intro déjenme en los comentarios a ver qué les parece mi nueva intro y pues este recuerda suscribirte a este canal si no estás suscrito suscríbete dale un clic a la campanita para que te lleguen mis notificaciones de cada cada vez que yo subo un vídeo deja tus comentarios a ver qué te pareció este diseño y checa mi canal que tiene más de 230 o 200 y pico de vídeos para que lo vaya checando cómo fue mi progreso aquí en el mundo de las uñas esculturales y con tips aquí en youtube aunque más bien son esculturales pues bueno qué más les puedo mandar muchos saludos a todas a todas todas mis divas y a todos mis divos que me ven y que me han estado apoyando en todo este tiempo de aquí en el youtube a toda la gente nueva que se está uniendo a este canal la verdad no puedo creerlo ya casi vamos a hasta los vamos a llegar casi a los 30 mil ya faltan muy poquito estamos subiendo muy rápido de suscriptores muchas 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 gracias a todos aquellos que me están apoyando y vean aquí estamos poniendo algunas perlas de diferentes colores diferentes tamaños y esta gotita en azul muy muy bonita y algunas media perla en diferentes tamaños como son del número 20 número 8 la las perlitas son medianas pero la verdad están muy 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 bonitas como pueden ver ahí a la perlita a la piedrita del número 8 se le quedó como un pelito pero se lo quité después pues bueno este es el resultado esperando te haya gustado vean qué bonita se ve la técnica rusa ahí donde se ve la la uña del dedo índice que se ve así como brillo cita es porque me cayó poquito aceite de cutícula pero eso solamente se limpia y queda espectacularmente mate están muy bonitas espero que te haya gustado suscríbete al canal nuevamente comenta déjame tu like si te ha gustado el diseño tu dislike si no te ha gustado y déjame saber por qué pues bueno ya casi se va a acabar el vídeo te invito a que lo compartas por favor comparte estos diseños estos vídeos para que más gente se una a este canal y así seamos mucho más yo te prometo estar más al pendiente aquí en el canal aunque solamente me tardé un día para subir un vídeo pero pues bueno recuerda vivir para soñar y crear para inspirar soy tu amigo diva neos y nos vamos a la próxima chayito valdez y 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